La ley del monte, que ayer estuvimos enamorados Que misma fuiste quien buscó la penta, la más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también grabara los corazones como una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que es un palabra Estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro idilio, las tontas hablan